Tengo tu ama de maldito y eso ya lo han comprobado Las huellas de las batallas en mi cara se han marcado Tengo arriba mi pistola si llega a ser necesario He entrenado y adiestrado para pelear una guerra Militar soy retirado con pulso para la defensa Voy a seguir combatiendo si el tío me da licencia Parque y armas no se acaban, enemigos se duplican Carros duros se me otorgan, gente entrenada en mis filas Voy a seguir adelante A un lado traigo al chochías Empresa Guzmán yo soy, con orgullo se los digo Cuantas más llevo por clave, seguir en uno y activo Yo junto con mis compadres Cincuenta y bravo conmigo Siga traspasando paredes pariente Por las bajas de mi equipo he rechinado los dientes El coraje he provocado, he descargado mis rifles Ganas de frente toparlos Pa' las cuentas aclararles Los caminos empolvados, brechas montes circulando Es mi convoy de blindados, los rachos andan peinando Se festeja y se celebra Siempre y cuando sean de Franco Yo predico la palabra, la palabra del Señor No crean que soy un creyente o le hago a la religión Predijo a un comandante Soy gente del chavalón Mis votos son para el tío y pa'l cartel de emoción Escúcheme comandante, que aparezco sin razón Yo sé que me andan buscando Porque el fantasma yo soy Ahí le va mi copa Iván Y puro Twins viejón Y al cielo el movimiento alterado La cagaste viejón, pero se queda